¿Estás listo Kayla? Sí Vamos a cantar una canción de Alex Rivera Dices, dime la razón No me meto solo y salgo se han olvidado No sentí en tus besos que venían a Dios Y es que todo fue tan de repente Que no preparé a mi corazón No imaginé que un día te perdería No imaginé que así me dejaría Según yo creía todo iba perfecto Me sentía seguro de tu amor Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 dime que eres fallado Por lo menos, dime la razón Es que le quedé para todas las razas que me están mirando en este momento Dice, con mucho cariño Me quedé para todas las razas que me están mirando en este momento Y es que no me quedé para todas las razas que me están mirando No me quedé para todas las razas que me están mirando en este momento Gracias por ver el video